Día algo, di cual cosa. ¡Hola! Guarda la telecámera. ¡Hola! Todo bien contigo y tu enamorada. ¿Qué? ¿Yo enamorada? ¿Qué? Todo bien contigo y tu enamorada. Nunca pisco esto. ¿Cómo estás tú y tu fiancada? ¿Has entendido? Sí. Pero yo no soy fiancada. ¿No? ¿Tú no tienes fiancada? Ah, no. ¿Tú no tienes fiancada? Sí. Todo el mundo está perdido. ¿Y? Todo el mundo está perdido. ¿Por qué? Una ragazza como tú debe haber una fidanzada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el lesbianismo es una casa bella. ¿Qué? ¿Una cosa valer? ¿Lesbianismo? ¿Por qué? ¿Por qué recuerda esto? ¡Qué cretino! Es verdad. Es verdad. Toda la ragazza que un día va a guardar esto. El lesbianismo es una cosa bella. Yo promuevo. Si quiero ayudar, puedo ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para guardar? Y rodar. ¿Cuando escopan la casa? Cuando escopan la casa. ¿Cuando escopan la casa? Ah, la casa. Ah, la casa. Ah, la casa. Ah, la casa. ¿Qué cretino de mierda? Cozino. ¿Cozino? Cozino. ¿Por qué me recuerda a decir solo parolacias? ¿Yo? Si. Yo no te... No. ¿Quién ha hablado del lesbianismo? ¿Tú o yo? Tú. Tú. Tú has dicho que tú no hay fidanzada. Si. ¿Pero? ¿Por qué tú me me has chiesto? Si. ¿Cómo estás tú y tu fidanzada? Y yo te he dicho yo no... 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 Pero... Me... Me... ¿Por qué? Porque el lesbianismo es una cosa bella. Qué schifo. ¿Qué lo dices? ¿Lo lo es? No me piacciono las garazas. ¿No te piacciono las garazas? No. ¿Por qué? No te piacciono las garazas. ¿No te piacciono las garazas? ¿No te piacciono las garazas? ¿No te piacciono las garazas? Sí, a ver eso Chao Chao Dios mío